Al menos mil sitios arqueológicos en Quintana Roo no han sido excavados ni aperturados al público ante la falta de dinero por parte de la Federación y el Estado, lo que no permite los trabajos de estudio en estas zonas, ni mucho menos la contratación de la plantilla laboral, que estaría trabajando una vez abiertos, dejando así a un lado enorme potencial turístico y cultural en el abandono. Un sitio arqueológico no solamente es excavarlo o habilitarlo, sino que se tienen que crear plazas que la Secretaría de Hacienda no otorga permisos para abrir plazas de base. Entonces no tenemos suficiente personal porque a nivel nacional la Secretaría de Hacienda no te va a dar esas plazas. Por eso muchos sitios que ya están potencialmente abiertos no se pueden porque sencillamente hay otras condiciones que lo impiden. La carencia de presupuesto no solo ha impedido la apertura de nuevas zonas arqueológicas, sino incluso no ha permitido el mantenimiento de las que se encuentran abiertas a los visitantes locales y extranjeros. A nivel nacional solamente el Estado de Yucatán y de Tabasco tienen terminado su atlas arqueológico. De ahí en fuera ninguna entidad federativa ha concluido su atlas arqueológico. Y es el caso de Quintana Roo que no tiene todavía el total de sitios arqueológicos que contemplan por el presupuesto. Es presupuesto totalmente federal. Comentó que de entre los planes para este año está la apertura de los sitios de Chancabacán y el resbalón. Aunque insistió, todo dependerá del presupuesto que se le asigne para los trabajos, el personal y la infraestructura. Parnotivisión, José Palma